Sigue rajando, sigue rajando. ¿Quién está rajando? Sigue rajando, te lo está diciendo en tu cara. ¿En tu cara? Niño. En tu cara. ¿Y a qué cosa quieres que haga? ¿Ah? ¿Qué hable de deporte, hermano? Que la gente quiere que usted es de deporte. Estoy hablando de deporte, pero tú no dejas hablar, porque eres un puto imbécil. Que no dejas hablar. Puto imbécil. ¿Ves? ¿Entiendes? ¿Ves cómo estás en la punta de la rigua, puto imbécil? Tú, el que quiere terminar la relación eres tú. Pero nadie ha hablado del horario, no sé por qué metiste en el horario. ¿Qué? ¿Por qué no se tranquiliza? Pero ¿por qué no se tranquiliza? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué llegamos a este punto? Es un problema grave. Es un problema grave. ¡Ya basta! ¡Basta! ¿Y tratar de qué? ¿Y tratar de qué? ¡Lárgate, huevo!